Buenas tardes amigos, les saluda Pepe Mendoza de Lavodero del Desierto Feliz sábado 28 de octubre del año nuestro señor 2017 Saludcita por eso Para presentarles el nuevo proyecto terminado de Lavodero del Desierto Este es el bajo quinto Sunset in Arizona Un modelo que ha tenido bastante aceptación entre mis clientes Aquí estamos presentando otro nuevo modelo Unas pequeñas variantes, este es un bajo quinto caja tradicional Jumbo, tiene unas dimensiones un poquito más grandes Este es su cuerno extendido Como lo podemos ver, su diapasón en ébano con sus detalles en los armónicos Su pala tipo Gibson Les Paul Con su maquinaria individual sellada, cromada La verdadera maquinaria individual sellada No como las que nada más tienen la pastilla cromada y por atrás están todas abiertotas En acabado espejo Con sombreado tabaco Aquí en su centro ocre Su diapasón de ébano modelado en color negro mate Como podemos checar ahí Sus bordes en color blanco, igual que su roseta En este caso este instrumento cuenta con una pastilla Pepe Mendoza activa de boca Muy muy limpia, muy este... Muy precisa, misma calidad que el Lawrence De las poquitas que puede hacer porque son muy labollosas Este... En su cápsula de nogal Aquí podemos ver que tiene su entrada independiente para la pastilla de boca Y aquí a un costado tiene la pastilla Fishman activa de puente Con su afinador digital integrado Aquí está su entrada para la otra pastilla Sin ningún problema ¿De acuerdo? Para que tengan mucho rango en sonido Este... Según las necesidades del músico ¿Verdad? Aquí como pueden mover el distintivo más fuerte de mi marca El brazo atornillado del cuerpo A una masa super fuerte Que provee el instrumento de toda la resistencia De toda la seguridad Para evitar cualquier tipo de arqueamiento Cualquier tipo de movimiento indeseable del brazo Con relación al cuerpo Aquí con el aldeo del desierto se acabó Garantía de por vida Aunado obviamente A lo que es este... Su varilla de acero ajustable Aquí la podemos ver este... Diseñada exclusivamente para Soportar este... Esta configuración de cuerdas De 10 cuerdas de los bajo quintos Una tensión brutal, tremenda Y requiere una varilla profesional Para, obviamente Manejar un grosor del brazo Bastante delgado Bastante cómodo Este... Aquí también se acabó Los brazos gruesos Este... Incómodos ahí para ejecutar El instrumento Aquí lo pueden checar ¿De acuerdo? Aunado también Otra característica muy fuerte de mi marca Es la altura de sus cuerdas Con relación al diapasón Esos 2.5 milímetros O menos Como en este caso Una altura de cuerdas Tremendamente cómoda Tremendamente profesional Para que el músico No tenga ahí Este... Que está muy alto Que está muy incómodo Tanto en su parte de abajo Como en su parte de arriba ¿De acuerdo? Vamos a checar sus sonidos Si les parece Este instrumento Particularmente me encantó El sonido Con el que quedó A veces ni yo sé A qué se debe Pero este... Me encantó Que da un sonido tremendo ¡Gracias! 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 bueno, ahí lo podemos ver con muy poquita acción de la fúa el instrumento tiene muy buena respuesta al sonido muy clarita muy sonora obviamente esta parte donde todos los instrumentos tienen problemas de altura vamos a checar sus octavas, aquí en su traste 5 su traste 7 su traste 9 y obviamente el más importante su traste 12 el armónico perfectamente definido eso nos da la falta para pensar que el instrumento está perfectamente octaviado de fábrica en este caso por ejemplo su nota baja en este caso esta nota debe ser la misma en su octava en su octava arriba después de la octava la misma nota antes y después de su octava muy muy importante para el músico profesional para el músico que busca un instrumento superior con una afinación perfecta y una comodidad a prueba de fuego este bajo quinto es para mi buen amigo Victor Pacheco de San Jose California aquí ya le tengo listo su instrumento tal como me lo pidió este perfectamente probado calibrado con un acabado profesional un pastillas esta tremendamente armado con sus dos pastillas de boca y de puente de la mejor marca y la mejor hechura del mercado como podemos ver ahí vamos a darle otra vueltecita muchas gracias le agradezco mucho la paciencia mi buen Victor disculpen un poquito por la tardanza pero ya estamos listos aquí con su instrumento Dios los bendiga cuídense mucho hasta la próxima